Por el dinero que los estafadores vulgares, delincuentes de MUNE, nos han robado. En el día de hoy tenemos esta actividad porque ya a ellos se les va a acabar el cuenta gota, el darle larga al tiempo. A nosotros, como decimos en la consigna, para morir de hambre nos van a tener que matar. Ellos, nosotros no resistimos más. Han creado un problema social en San Francisco de Macorí y la región que va hasta allá. Al extremo que las consecuencias son muy funetas. Alrededor de una decena de compañeros y compañeras afectados han muerto fruto de que no tienen el dinero para su medicamento, de que no tienen el dinero para la alimentación, de que no tienen el dinero para las necesidades básicas que necesita un ser humano. Entonces, San Francisco de Macorí y la región no le vamos a permitir más a los MUNE esta burla vulgar. Que busquen el dinero o de lo contrario le vamos a dar candela. Investigaron, ni siquiera lo han llamado para investigar a la justicia. ¿A dónde fueron a parar los 3.000 millones de pesos que le quieren secuestrar a este pueblo y a la región? Y por tanto nosotros vamos a ir a la calle aquí reclamando lo que nos pertenece, lo que ha sido el fruto del sudor y el trabajo de miles de familia. Y eso no lo vamos a permitir, eso no lo vamos a permitir que ellos se queden con este dinero. Con la protección de la justicia, como lo estuvo protegido del antiguo gobierno, del PLD, y no sabemos este qué va a hacer. Y le estamos haciendo un llamado a las autoridades, se presente el gobierno, que le busque una solución a esto, que le busque una solución. Porque aquí hay cientos de familias que ya están desesperadas, que no tienen con qué satisfacer sus necesidades fundamentales. Mientras los afectados por esta estafa descarada de Munez San Francisco de Macorís continúan exigiendo a las nuevas autoridades una solución inmediata, pues más de 3.000 afectados continúan sin recibir su dinero. Para NTN, Joan y Paulino.